Te lo digo, otras veces con otros proyectos que he participado desde la producción, pues bueno, lo vas viviendo, el primero porque era el primero, pero este es tan especial, es tan emotivo, es tan personal casi te diría, porque es de los proyectos, de las pelis que he hecho como productor es la más... Bueno, pues porque recupera toda la magia de una serie en la que fuimos muy felices. Entonces volver a encontrarnos con todos los actores, volver a ponerte ese traje, esa pulsera, esa esclava de oro, ese pelo engominado, pues eso es como muy emocionante. Y ahora volver atrás en el tiempo, pero con los pensamientos de aquella época o lo hemos cambiado ahora y lo hemos actualizado? Lo hemos actualizado muchísimo en todos los sentidos, formalmente, de hecho salimos del pasillo de la máquina del café. Claro, claro, no vas a hacer... Que todavía hay gente que te lo pregunta, pero 90 minutos con el plano fijo ahí, digo, bueno, entonces el minuto uno ya enseñamos el contraplano, o sea, lo que nunca se vio, ¿no? Y entonces hemos actualizado a nivel formal, a nivel visual y sobre todo también de contenido. Hemos rebajado también algunos comportamientos de algunos de los personajes que hoy en día, pues bueno, pues ya mola revisar y cambiar. ¿Qué café vas a tomar? ¿Café? Yo soy de horchata, fíjate. ¿De horchata? De corazón.